Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es vacaciones de invierno, lo que quiere decir. Y no había tenido chance, de verdad, de verdad. Entonces, ¿qué vino en mi caja de mis 100 puntos esta vez? Bueno, el unboxing está súper, súper bueno, porque tengo un nuevo integrante para mi ducha, que es un Ocean Home Shower Head, que es de la colección Swedish Spa, que tiene ingredientes oceánicos, así como sales marinas y todo, está súper rico. Y también está de lanzamiento la nueva fórmula y el nuevo modelo de nuestros Actibell Roll-On. Este es el invisible, que permite la ropa negra para que no se ponga blanca. Sun Kiss Garden, está exquisita, tiene un pitahaya. Y para precatar, tienes que disparar y no frotar. Y lo primero que te llega es la pitahaya, es súper chispeante. Y dentro de un rato más, el corazón de la fragancia se convierte en lirio del valle. Y tienes un cierre de almizcle. Bueno, una de las cosas fenomenales que me ayudaron, son estos desodorantes de hombre, el desodorante favorito de mi esposo. En realidad, pedí muchos, 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 muchos. No son para vender, sino para acapararlos, porque estaban súper, súper económicos. Unos aros que venían en oferta. Muy lindos. Parecen como un clip. Correctores. Estos correctores vienen en varios colores. Y esto es un producto nuevo, que me pareció estupendo. Viene el dark y el light. Ustedes saben que Jordani Gold es la línea premium de maquillaje. Es toda una línea desarrollada en Italia. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Bueno, por aquí tengo una base que me encargaron, que es el color favorito de una persona. Pero supongamos que este color no te agrada mucho. O que tienes una base en tu casa, que en algún momento decidiste comprártela, pero que ahora ya no te gusta el color. Tú compras estos tubitos y tú puedes hacer un blending del color. Tenemos uno dark para que oscurezcas la base. Tú lo vas a mezclar. Ok, vamos a hacer una prueba con una base que es como un color clarito. Aquí está la base. Y yo puedo utilizar, por ejemplo, un blending light. Light, esto viene con un sistema no de rosca, sino que... El cual lo vamos a mezclar y le vamos a dar un acabado más claro. Si tienes una paletita o algo para hacer la mezcla, mejor. Pero ahí podemos, entonces, darle un tono más claro. Si usas una base que tenga un tono cálido, por ejemplo, el natural beige, por supuesto, cuando utilices el claro, va a ir en los tonos de pieles cálidas. Si estás utilizando una base, por ejemplo, para pieles frías, que son como colores más el ibori, el porcelén, aunque la oscurezca, siempre va a mantener la línea del tono frío. Es algo muy interesante para pigmentar tus bases. Está súper bueno y lo acaban de lanzar en este catálogo. Bueno, después me lavo. Y se guarda así, con tubito. Así que está... Y hay unos delineadores retráctiles. Este que yo compré es color plum. Es un color cuando uno quiere hacerse una línea. Tip, por ejemplo, cuando uno tiene los ojos claros, no debe utilizar tanto negro, porque carga mucho la mirada. También, si eres de párpados caídos, no debes llevarte hasta la comisura, tanto delineado, porque sea el que sea, se te va a chorrear. Me llegó de regalo este termo, que está súper lindo. Como estamos en invierno, podemos ir de paseo, llevar un cafecito, un chocolate caliente, un agüita hervida. Esto es un premio. Esto es un premio por haber hecho los 100 puntos del catálogo pasado. Siempre están llegando regalos, siempre. La vez pasada era el poncho. Este catálogo es esto. Se viene una manta Sherpa, ya después se las voy a mencionar a la cámara. Hola. Adiós. Adiós. Felices vacaciones de invierno. Adiós.